Vámonos, continuamos, hay otra cumbia que está pendiente en el reportario Los vamos, vamos, del Contacto Norte te presentamos esta bonita noche A divertirse, se llama Julián Marcos Marreto Y el Chicote Aunque le baile esa noche ¡Te abrazo! Julián He ahogado mil hogares, conocido en ciudad, un marzo y quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Hoy se mueve la montaña donde tengo mi cabaño y mi razón de ser Como extraño, como añora mi cabaño, mi rebaño y mi perro Quiero volver, sí, sí, quiero volver Por mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver ¡Yo quiero volver, mamá! ¡Woo! Julián Julián Ese pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer Oye tu ritmo contento Esa gente le manda el tema satán y adivino, ¡saludos! Ya, conocí a Madrid, Chicago, medio mundo, he sido un vago más y quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Por mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Como extraño, como añoro, mi caballo, mi rebaño y mi perro, ¡bien! Quiero volver, sí, sí, quiero volver Ese pueblo en la montaña donde vengo a mi caballo y mi razón de ser ¡Ajú! Julián Clara Ese pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer ¡Ajú! ¡Oye! Julián Clara Ese pueblo en la montaña que de dulce el sol se baña cada amanecer ¡Samecito, samecito! ¡Eje! ¡Gorosa, ¿quién somos? ¡Oh! Ese pueblo en la montaña se nombra Julián